Qué bueno que te veo, porque puta luego uno no sabe y luego no me dicen. ¿Cuál es la ventaja que tengo? Hay tiempo para impulsar. Yo, primero digo, si me da vida, seguiré aquí en el PRI hasta el 2024. O sea, a mí me va a tocar decidir la lista porque todos esos pendejos que andan allá afuera, no, que si no eres que todo se van a la verga, yo fui elito cuatro años, yo me quedo aquí, me vale madre lo que diga. Entonces, al final del camino me toca la que viene. O sea, me toca construir la que viene. Viene la sucesión en Tamaulipas también. Y es el otro año, entonces lo vamos a construir y lo registro. Te voy, anota mi celular. Ahorita, anota mi celular para que me mandes WhatsApp. A ver, mándame un WhatsApp y tú, Alito, soy Homero, y yo siempre contesto 24 horas hoy. Cualquier tema de Tamaulipas, oye, este cabrón, me puedes mandar chingada, yo contesto todo. ¿Cómo, mi marco? ¿55? ¿55? ¿Qué? Ajá. ¿Estás de acuerdo? Ok. Te mando yo, y tengo aquí con WhatsApp. Sí, pero mándame, me los ponen mis queridos locales. Ahí te tengo. Presidente. Marco, rompe con todo. Con todo. Muy bien. ¿Todo bien, pasen por acá? Sí, con nosotros. ¡Gracias!